8.52 minutos. Ahora tomamos contacto con Multivisión Federal Salta. Sebastián, adelante por favor. Muchísimas gracias compañeros. Seguimos acá en el lugar, en Circunvalación Oeste, ya acompañado del oficial Velardes. Oficial, gracias por su tiempo. Por favor, no... ¿Qué tal, cómo están? Buen día. Bueno, sí, lamentablemente hoy a las 6.52 de la mañana exactamente ingresa una alerta anunciando sobre un siniestro vial ocurrido en Circunvalación Oeste, en este lugar donde nos encontramos, a metros de la rotonda de ingreso a San Luis. En este lugar, un automóvil conducido por un joven de 26 años quien aparentemente perdió el control de este automóvil, un Renault Sandero. El sentido de circulación era de sur a norte y por razones que se van a establecer con criminalística, pierde el control de este rodado y lamentablemente fallece la acompañante de este joven, una mujer de 67 años que perdió la vida inmediatamente en el lugar y por lo que se pudo observar a prima facie, la misma venía sin el cinturón de seguridad, razón por la que salió despedida al momento del siniestro. Es casi evidente de que dio un par de vueltas el vehículo antes de quedar en la posición final en la que observamos y que por esa razón esta mujer aparentemente salió despedida y terminó falleciendo. ¿Se sabe si el muchacho venía alcoholizado? Son las cuestiones en las que se está trabajando ahora. El joven fue hospitalizado con un diagnóstico de politraumatismo y no corre ningún tipo de riesgo su vida conforme al parte que acaban de actualizar del Hospital San Bernardo, pero bueno, también resultó con lesiones y si es que está alcoholizado o tiene alcohol en sangre, son cuestiones que se van a determinar a posterior. Esta es una ruta muy peligrosa a la hora de circular por la velocidad que vienen los autos y también por la cantidad de animales que se cruzan. ¿Tampoco se sabe si es que se cruzó algún animal en el lugar? Bueno, en principio, al parecer no habría intervención de una tercera persona o de animales, pero se tiene que determinar con criminalística y seguramente con la declaración del conductor, no es el que va a terminar seguramente aclarando qué es lo que ocurrió. En principio, al parecer, se trata de que perdió el control, el dominio sobre este vehículo y terminó volcando. Es como decía, es una ruta en la que circulan a grandes velocidades, a pesar de que se conoce que hay pasos que están en este momento vulnerando la autopista, ¿no? Y también presencia de animales en muchas ocasiones, la gente no toma conciencia y siguen circulando a grandes velocidades en este lugar, donde está limitado a 110 y ustedes van a observar que hay muchos vehículos que están llegando hasta este siniestro, lo hacen a grandes velocidades y les cuesta desacelerar o terminar frenando el vehículo. ¿El cuerpo de la mujer se encuentra todavía en el lugar? Sí, hasta que el personal de criminalística trabaje, se tiene que trabajar con el CIF, si es que lo determina la fiscalía y por esa razón se está trabajando todavía sobre ello. Comisario, usted decía que por supuesto que hay que esperar las pericias, pero algún choque en alguno de los postes de alumbrado también se podría descartar. Bueno, ¿qué tal como está? Buen día. En principio, nosotros tenemos que trabajar, ¿no? En realidad no se descarta ninguna hipótesis, pero en principio al parecer no habría intervenido otra persona u otro objeto que haya hecho perder el control sobre este vehículo, pero como le decía, tenemos que aguardar los resultados del trabajo de criminalística, que son los que van a tratar de recrear y sobre todo la declaración de la persona que venía conduciendo es el que va a terminar aclarando la situación si es que hubo algún agente externo que haya incidido en el siniestro. ¿Cinturones de seguridad? Es como le decía recién a su colega, al parecer esta mujer venía sin este cinturón de seguridad y por esa razón salió despedida del habitáculo del vehículo y es lo que le provoca aparentemente el fallecimiento inmediatamente, pero se podría confirmar de que vendría sin cinturón. ¿En qué estado se encuentra el conductor del auto? El conductor está hospitalizado, está en el Hospital San Bernardo, fue asistido en principio, no había un código rojo que amerite un inmediato desplazamiento y por esa razón fue posteriormente desplazado y en este momento se encuentra con un diagnóstico de politraumatismo y no corrió riesgo a su vida. ¿La mujer muere en el acto? Sí, conforme a la ambulancia que, o a los profesionales de la ambulancia que llegó en primer momento, que fue a los minutos del siniestro vial o de habernos anotizado de este siniestro vial, manifiesta que la mujer ya estaba fallecida y eso hace suponer que puede haber sido una muerte instantánea luego del siniestro. ¿Quién efectúa el llamado al 911? ¿El hijo? Hay llamados anónimos y también hay un llamado que hace suponer que podría haber sido del conductor del vehículo. Lo cierto es que posteriormente se hace el análisis de los alertas, pero en principio hay un llamado anónimo de transeúntes que pasaban por el lugar. ¿Tenían algunas relaciones entre ellos? Madre e hijo. Bueno, y por último, ¿cómo va a continuar la jornada acá con temas de acceso y demás? Bueno, en principio, si bien el vehículo no está obstruyendo la vía de circulación, el trabajo, al haber una víctima fatal, el trabajo de criminalística tiene que ser minucioso y cuidado, ya que tenemos que impedir que haya otro siniestro vial con el trabajo que van a realizar. En principio estaba habilitado con media calzada, pero a solicitud de los peritos se hizo el corte total de la arteria para evitar que hayan otros siniestros con las señalizaciones correspondientes. Van a estar en esa forma hasta tanto termine de trabajar el personal de criminalística sobre la calzada y luego también la gente que trabaje con el cadáver de la señora. Comisario, muchísimas gracias. A ustedes, que tengamos. Escuchamos, compañeros, al comisario Velardez. Muy bien, muchísimas gracias. Lamentable, por cierto.